¿Qué te parece si nos vamos con uno de ellos? Correcto, vámonos con este de Los Inmortales con el Gavirancillo Bernardo Mata, ¡vámonos! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y a Murio Bernardo Mata con su caballo retinto Con un balazo cada uno, calibre cuarenta y cinco Su hermana Dulia lloraba y en el llanto le decía Hermanito de mi vida, mi padre te lo decía Que te quería matar, pero tú no lo creías Llegó su esposa querida recogiéndolo en sus brazos Cuando a Bernardo encontró con su pecho hecho a pedazos Pues al caballo alcanzó a caminar otros pasos Mataron la comisión para el pueblo de Linares Avísenle al juez de letras, también al señor Morales Para que levante el acta de los hechos criminales Mata cumplió con morir, cruzcó a ir a la prisión Le pedí a sus amigos que lo entierren por favor Hacienda de Guadalupe, estado de Nuevo León